No hay posibilidad de lluvia en el estado para lo que resta de la semana y el fin de semana próximos. De acuerdo con el pronóstico del clima, se esperan altas temperaturas para esta semana, de manera puntual para la zona metropolitana. El promedio será de 33 grados centígrados como temperaturas máximas, mientras que las temperaturas más altas se estiman en la zona serrana, donde pudieran llegar hasta 42 grados. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro informó que pese a estas temperaturas, por la madrugada y mañanas, se mantendrá el ambiente fresco, mientras que alrededor del mediodía y por las tardes, el clima será caluroso. Pese a que en la mayoría del estado permanecen las altas temperaturas, para las zonas altas de la entidad como San Joaquín y Pinal de Amoles podrían alcanzar temperaturas mínimas de 7 grados, sobre todo para los días jueves y viernes próximos. El llamado a la población es a mantenerse informado sobre las condiciones del clima para cada municipio y así tomar las medidas pertinentes para no tener afectaciones a la salud. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.